Bienvenidos a Hecho con Estilo, de verdad que nos encanta que ustedes nos sigan todos los días a través de esta señal de televisión y también por las redes sociales. Hoy vamos a tener un obsequio espectacular para uno de ustedes, mire quien es, es una almohada en forma de Garfield. A mi personalmente me encanta el Garfield, tengo una hija que le fascina el Garfield y yo creo que a todos, la mayoría de las personas nos encanta. Bueno, y vamos a trabajar también un proyecto bonito con Claudia Viviana Niño y le damos la bienvenida. Buenos días, Claudia. Hola, doña Mayra, buenos días. Hola, ¿qué más? Pediendo una proyección. Sí, claro, vea lo que tenemos para todos ustedes, para que vayan a los talleres y aprendan algo más. Recuerden que si ustedes van y aprenden, pues vamos a tener ingresos extras y así vamos a poder pagar las deudas que tenemos por ahí. Y bueno, Claudia, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a aprender esto, a realizar a Wazowski. Wazowski. Wazowski, o sea. Sí. Ay, qué lindo. Aprovechando que hoy nuevamente, hoy es el lanzamiento. Hoy es el estreno de la película. Qué tela tan deliciosa, Claudia. ¿Qué tela es esta? Bueno, eso, como la mayoría de los muñecos que estamos trabajando, están elaborados en suavetina, eso es 100% antialérgicos, son telas importadas, no tiene ningún tipo de contraindicación de que al niño se le va a brotar, que si es asmático, que si la rinitis, nada. Son muñecos totalmente antialérgicos. Ay, Claudia, de verdad que usted ha traído a Garfield en todas sus dimensiones, solo la cabeza, pequeño, más grande y más grande como el que tenemos a mi espalda, que es yo creo que el tamaño de nosotras. De verdad que hay muchas modificaciones del Garfield, ¿no? Sí, señora. En el taller podemos hacer el que queramos. El que queramos. Lo tenemos sentado, paradito, el extra grande como el que está al fondo, ese. Hermoso. Ese debe tener, ¿qué? ¿1,50? No, tiene más o menos un metro, un metro diez de alto. Ajá. Y esto es como para poner encima de la cama. ¿Usted se imagina, nuestro director le llega con este regalo a la novia? No, me lo busquea. De una es matrimonio seguro, ¿no? Le dan el sí de una. Bueno, muy bien, Claudita, ¿qué necesitamos para hacer este proyecto de Wazowski? Bueno, necesitamos obviamente la suavetina, necesitamos, ¿qué tonos? Este verde manzana, necesitamos gris, que es para la boca y para los cachitos. Ok. ¿Sí? Entonces, la espalda la vamos a cortar dos veces, obviamente. Entonces, el moldecito viene así. Ajá. A ver cómo lo enfocamos para que se vea. Así. Esta parte de acá son los cachitos, aquí son los brazos, esta más bajita, las piernas, y esta es una pinza que se hace en la espalda. O sea, iniciamos fácil, cosemos aquí, unimos estos dos moldes por este extremo. Yo ahí lo veo y no entiendo nada. Hay que ir al taller para aprenderlo a hacer realmente, porque aquí nosotros le damos una idea, pero lo básico son los moldes. Claro. Ella ha traído este trabajo como de un poco de dificultad, quiero decir que para principiantes también se puede hacer. Lo que pasa es que llevamos un poquito más una clase extra, pero para que ustedes le pierdan el miedo a hacer muñecos. Entonces, cualquier muñeco lo podemos hacer en el taller de Claudia. Ustedes tienen la idea, tienen como la base. Además, yo les he contado que Claudia hizo a nuestro Teodoro. Entonces, cualquier idea que nosotros podamos tener, Teodoro es la mascota del canal Tron. Entonces, cualquier idea que ustedes tengan, la pueden llevar y ella perfectamente lo plasma el muñeco. Tengo una duda, Claudia. Señor. Los dientes, esa parte de los dientes, ¿qué es y cómo se realiza? Bueno, esa parte... Mientras tanto, usted va echando aguja, oye. Esa parte es esto, pues obviamente son los dientecitos que van bordados. Ah, bordados. Claro, eso es en bordado digital, pero si la persona no tiene la bordadora o no tiene cómo mandarlos a bordar, yo les puedo prestar el servicio de venderle la piecita, ya con lo que es los ojos, el ojo, perdón, y los dientes. Ok. Claudia, y por ejemplo, si yo quisiera una camiseta de hecho con estilo, por ejemplo. Claro. Entonces, yo puedo llevarle el diseño y usted me borda la camiseta. Se le borda la camiseta. Ah, bueno. O si, por lo menos, el servicio empresarial que tenemos, si su empresa tiene determinado muñeco o determinado animal, que es el logo de esa empresa. También. Entonces, se le hace, se le pasa a, esto es como una tercera dimensión o 3D y se le realiza en felpa en el tamaño que usted lo quiera. Claro. Mire, hay algo que me parece muy bonito que es de lo que estamos hablando, que los ojos o los dientes pueden ser bordados. En este caso, no es, es como una aplicación. Exacto. Pero si yo lo quiero, también puede hacer bordado, ¿cierto? Sí, señor. Ya no son los ojos plásticos, muy poco lo vamos a utilizar porque esta parte va a darle como una elegancia al muñeco. Eso le da el acabado más fino. Y aquí, por ejemplo, en el de Wazansky, también, vea, hermoso este, este ojo. Yo diría, pues, que también la, como la forma del muñeco lo merece, ¿no? Claro. Que el ojo vaya de esta manera. Sí, señora. Porque, además, pues, en el mercado no vamos a encontrar un ojo con ese tamaño y esas características específicas que requiere el muñeco. Y así, no, el que sobresalga es simplemente un truquito que le hacemos, yo ya les expliqué la otra vez con, con el león y con la jirafa, que hay muñecos que llevan piezas internas. Entonces, sencillamente, le ponemos una pieza interna, aquí yo lo traigo adelantado, le ponemos una. No, pero todavía no vayamos para allá. Yo disfruto aquí mi Garfield porque yo sé que la persona que se lo va a ganar, que esta rifa la daremos el lunes, va a estar muy feliz y muy contenta de tenerla allí en casa. Y, bueno, es muy desestresante también acariciarlo, es muy desestresante verlo para un regalo, es delicioso. De verdad que a mí me encanta esta clase de regalos porque yo sé que cada vez que ustedes lo vean van a pensar en el café de la mañana, en Hecho con Estilo y en la tallerista que siempre se los obsequió. ¿Cómo deben participar? Muy fácil. Ustedes pueden marcar si es 48, 48, 20 o si no, a través de las redes sociales Twitter o arroba Omayra Márquez 16 o también en mi Face, Omayra Márquez Jurado. Es muy fácil, ustedes dejan en el muro porque, Claudia, a veces usted me hace un comentario y yo le contesto y ahí en esos comentarios ellas se inscriben en la rifa y a veces quedan ocultos. No, directamente a mi muro. Rubiela, muy buenos días. Hola, doña Mayra, ¿cómo está? Hola, Rubielita, muy bien. Bien, bien, doña Mayra, por aquí juiciosa mirándolo con un solo ojito, pero ahí estoy ya, estoy operada. Wazansky, le voy a poner de ahora en adelante. Rubiela Wazansky. Bueno, Rubiela, cuéntame alguna pregunta para Claudia. Bueno, pues a Claudia felicitarla como siempre porque sus proyectos son hermosos, porque yo he tenido la oportunidad de estar con Claudia y yo sé que ella trabaja impecable para felicitarla, está hermoso lo que está ahí y pues que apenas pueda, porque como le digo estoy recuperándome en una cirugía, entonces apenas pueda, pues me comunico porque sí está muy hermoso ambos, el Garfield y el WhatsApp. Claro, Rubiela, muchísimas gracias, que te mejores pronto y bueno, Rubiela está inscrita ya, ella ya aparece en la rifa. Bueno, muchas gracias por comunicarse. Muchas dudas surgen a través de unas televidentes que me escribieron desde Venezuela y desde Argentina. Yo, pues la verdad, ellas quieren inscribirse en la rifa, Claudia, están enamoradas de todo lo que hacemos, pero yo la verdad, de país a país se me escapa de las manos los obsequios. Yo les pido así como mil disculpas a las personas de Argentina, a las personas de Perú, a las personas de Venezuela y de México, porque realmente no puedo como hacérselo llegar hasta allá. Entonces, solamente pues decirles que muchas gracias por ver el programa y muchísimas gracias por acompañarnos a esta labor tan linda como es la labor de las manualidades. ¿Cómo vas, Claudia? Bueno, este molde es el molde delantero del proyecto. Entonces, lo vamos a unir por esta parte recta, por esta y por esta. Entonces, aquí vamos a ubicar después el ojo y la boca. Lo abrimos y vamos a encontrar la espalda. Ajá. Espalda con espalda. Espalda con espalda. Mientras tú unes espalda con espalda, recibo a Julieta. Muy buenos días, Julieta. Julieta. Aló, buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde nos llamas, Julieta? De ti, espalda. Muy bien. ¿Alguna preguntita para Claudia? Sí, señora. Tiene una pregunta. No te entendí. ¿Qué precio tiene el muy bien? Sí, el grande. Muchísimas gracias, Julieta. Siéntate ahí, juiciosita. Te voy a contar cómo va a ser la dinámica. La dinámica es que en el otro segmento aparece el teléfono de Claudia y ahí podrás apuntarlo y la puedes llamar después de que termine el programa y le preguntas cuánto vale, cuánto pesa, cuánto se le va, cuántos años tiene Claudia. Bueno, todo lo que usted quiera preguntarle en el próximo segmento sale ahí el teléfono de Claudia para que esté pendiente, juiciosa y lo anote. ¿Vale? Muy bien, Lilia. Muy buenos días. Buenas tardes, doña Mayra. ¿Cómo estás? No, yo felicito, o sea, mirarla. No, yo también. Mentira, usted sabe que yo le pongo un poquito de pimienta al asunto. Cuéntamelo todo, Ligia. No. Lilia. Para felicitarlas y que nunca nos dejen. Ay, no, pues para nada, no la vamos a dejar. Aquí estamos en el café de la mañana. Sí, señoras, que Dios les bendiga. ¿Tu apellido es Lilia qué? Vázquez. Ah, Lilia Vázquez, tú ya estás en la rifa. Bueno, gracias. Bueno, Lilia, que estés muy bien. Que Dios la bendiga. Claudita, ¿cómo vamos? Bueno, aquí sencillamente unimos por costados y por la entrepierna. Ok. Después de que tenemos esto listo, vamos a preparar los brazos. Los bracitos, obviamente, los vamos a cortar por cuatro, pues para los dos bracitos. Y lo mismo las piernas. Ok. Nosotros estamos aquí de nuevo con ustedes y, bueno, qué rico que ustedes la estén pasando con nosotros todas las manualidades porque todos los días podemos aprender algo más. Claudia ya echó hilo y aguja. Claudia, ¿cómo vamos? Bueno, aquí ya tenemos el cuerpo prácticamente terminado, la bolsita. Colocamos la boca, hallamos sencillamente en mitades y, pues, ubicamos en las, que case con las costuras para que no nos vaya a quedar la boca torcida y, pues, todo quede bien. Claro, tiene que tener todo centradito. Claro. Al ojito hay que, esto, colocarle una pieza postiza. Aquí se la traje en otro color para que se note bastante. Ok. Porque aquí le vamos a hacer una fisura para ahorita que la montemos en el cuerpo, por ahí vamos a rellenar para que el ojo sobresalga. Quede brotado. Exacto. Claudita, ¿qué vamos a chequear hoy? Bueno, vamos a regalar esta cabecita de Garfield que está buscando a ver quién la adopta. Ay, yo, ¿cómo le iba a preguntar si ya lo había anunciado desde el comienzo? Dios mío, claro. Esta almohadita, cabecita de Garfield, hermosísima, pues, va a ser para uno de ustedes. Así es que les recomiendo que nos sigan mandando mensajes a nuestro Facebook y con muchísimo gusto quedará inscrito en la rifa. Así es que, Claudia, nos vamos con el obsequio de la tallerista de ayer, que ella es la señorita Patricia Pinilla. ¿Me regalas un número? Yo le estaba comentando a Claudia que la rifa va súper gorda, la lista va súper gorda. Va súper gorda. Es lo único que debemos dejar engordar, la lista. Entonces, un número del 1 al 160. Bueno, vamos a... de la mitad, por ahí, el 80. El 80, bueno, vamos a ver quién es el afortunado o la afortunada para que se lleve la rifa, el obsequio de ayer. Pertenece a Yuri Rojas. Entonces, Yuri puede pasar por el taller de Patricia, no necesita venir acá por la autorización y se pone de acuerdo para que vaya y haga el taller con todos los materiales. Claudita, ¿cómo vamos? De verdad que este muñeco nos deja impresionados porque a veces nos da miedo realizar proyectos y la verdad es que usted nos lo hace ver muy fácil, ¿no? Bueno, aquí esto colocamos, irpanamos esta pestañita y aquí obviamente va la otra. ¿Qué? No la veo, creo que se me cayó. Pero entonces es esta, vamos a mostrarla, perdón. Es esta pestañita que viene siendo como el párpado, ¿no? Como el párpado, sí. Entonces, sencillamente venimos y ubicamos el ojo, hallamos mitades, los piquetes como siempre, van a ir a cazar aquí en la costura, el piquete de aquí va a cazar en esta parte. Aquí van los cachitos que obviamente van de llenos, las manitas, hay que hacerle, colocarles unas pestañitas que van a ser la forma de la uña. De la garra. Sí. Entonces, estas son en paño y lency, sencillamente les damos la formita, le hacemos ahí el manicure para que se vean bien arqueaditas. Igual aquí en el pie, unimos las dos partes del pie, en medio de la costura vamos a colocar otra pestañita que va a ser una uña y a los lados, ahí el molde trae una pinzita donde vamos a colocar las otras dos. La idea es que vayan al taller, Claudia, recuérdenos el teléfono. 648-5808 y el celular 318-614-2155. Bueno, para que las señoras hagan ahí su directorio telefónico de las talleristas. Niña, muchas gracias y la despedida de ustedes. Muchas gracias, niñas. Vamos a también rifar un premio que da Farmaclub, por eso vamos a pedir un número del 1 al... La audita, ¿cuánto, Cari, por fa? Al 22, número, número, la invitada. El 11. El 11. El 11. El 11. El 11 es... San Juan Rodríguez. ¿Será que si uno le llega así a la novia se verá muy mal? No, no, yo me muero. Ángale, divino. Así. Pero nadie le pide matrimonio. Yo llego así, buenas. Que traiga la niña por ahí. Entra así como cuando entran los novios. Así como cuando entran los novios. No me hable plano, no hable plano, así. Yo entro. Buenas. Buenas. Es que venía preguntando a la novia que si estaba... ¡Ay, divino! Y me piensa que es para él y resulta que es el muñeco. No, es verdad, es el muñeco. Bueno, señores, las rifas de Farmacos, recordadísimos para que todos ustedes estén pendientes de estas rifas que hacemos semana tras semana. Nuestra torta de nevada también fue rifada en el día de ayer. Así que, besos gigantes. Disfruten este fin de semana con mucho amor y con toda la familia. Chao. Los chupos y abrazos. Chao. Chao. ¡Nos fuimos! Chao.